Este martes 31 de enero, el Consejo Provincial de Seguridad, presidido por la gobernadora y presidenta del mismo, la Magíster Joan Ortiz, sesionó con el propósito de canalizar la planificación y coordinación que permita garantizar seguridad y justicia en la provincia de Loja. Quienes estamos aquí, las autoridades, quienes dirigimos instituciones, tenemos una responsabilidad importante, pero más importante aún es esa corresponsabilidad que deben adquirir los ciudadanos en los temas de seguridad ciudadana. Rodrigo Garcés, jefe de la subzona 11 Loja de la Policía Nacional, dijo que el rol a cumplir por parte de la entidad dentro de los consejos de seguridad es realizar planificaciones de convivencia social. Mejorar la seguridad ciudadana mediante la conformación de los consejos de seguridad a nivel provincial y cantonal con la finalidad de coordinar e integrar el trabajo de todas las instituciones públicas y privadas de su jurisdicción. Ortiz informó que en los próximos días se presentará el plan integral de seguridad al Ministerio del Interior para obtener la respectiva aprobación. Ir generando estos espacios de trabajo interinstitucional, de trabajo coordinado, articulado con las diferentes instancias para garantizar seguridad ciudadana y acceso a la justicia de todos los ciudadanos.